Yo creo que es un partido grande, no solo por el nombre de los dos equipos que aquí están, pero por la calidad del juego. Creo que ha estado en un partido de altísimo nivel, el nivel que esta liga este año se demuestra, y sabemos que nosotros tenemos que ser consistentes. Empezamos el partido un poco, a mi manera de ver, no con la intensidad y con la calidad defensiva que esperamos y que habíamos hecho hasta hoy. Pero es verdad también que Obrador alzó mucho el nivel de intensidad y de contacto físico, y al final tuvimos que nos adaptar un poco, porque sabíamos que pasaba por hacer buenas defensas, controlar rebote, y al final creo que habíamos hecho un buen trabajo, en el sentido que al final termina Obrador solamente con seis rebotes ofensivos, y hacer uno de los retos importantes. Sabíamos cuánto es un Obrador un equipo que depende mucho de sus tiradores, de sus triples, ¿no? Un equipo que al final, como hoy, y casi siempre, han hecho 28 tiros de tres puntos y 26 de dos puntos. O sea, sabíamos que nosotros teníamos que intentar bajar un poco bajar un poco el volumen este y el percentil. El volumen al final no fue muy alto, pero el percentil muy alto. Terminaron con casi 54% de tres puntos. Y eso, muchas veces en el partido, cuando nosotros queríamos coger un vantaje y coger un control más grande del partido, tuvimos dificultad de ahí, sufriendo algunos triples que sabíamos que iba a pasar. Pero bueno, es como todo, ¿no? Los jugadores, nosotros los mostramos, entrenamos y hacemos, y a veces nos equivocamos. Pero contento, porque creo que el equipo hoy ha demostrado un espíritu de lucha, y no solo eso, una mentalidad, porque venir aquí a ganar no es fácil, y no creo que serán poquísimos los equipos que creo yo que vendrán aquí y salirán con la victoria. Entonces, contento más que nada por la mentalidad y la frieza que tuvimos en momentos cuando nosotros salimos más cinco, más siete, y luego tomamos dos triples, volví a partir a uno, tres, dos. Entonces, contento por eso, porque creo que es una demostración de fuerza mental que en esta competición, en este año más que nunca, va a ser muy importante. ¿Cualquier pregunta que tengáis? Hablas de los triples, que ellos, es cierto, que entraron muchas veces en el partido, pero también vosotros, muchas veces que ellos conseguían igualar, también anotasteis muchas canastas, que son importantes también. Sí, seguro, seguro. Tenemos jugadores con características, habíamos fichado buscando a esos jugadores, y la verdad que hasta hoy no estaban muchísimos acertados desde la línea de tres puntos. Venimos con un presente un poco más bajo de lo que pretendíamos y que nos gusta. Y hoy, la verdad que creo que habíamos movido el balón bien buscando a esos jugadores. Y luego, obviamente, algunos tiros de talento que al final los jugadores, como pasó lo mismo para Obrador y a nosotros también, los jugadores con talento y que hay esa capacidad, al final cogen las responsabilidades y seguramente fue importante. En cuanto a nuestro partido, en el último cuarto, en el 66-65, lo que pasa es que ahí no sé si tuvisteis el momento de las crisis del partido. Sí, por eso, ese momento, ¿no? Cuando Obrador para el partido y nosotros volvemos, habíamos hecho una buena defensa, pero el tramo final de la defensa, habíamos hecho una sobreayuda ahí donde no deberíamos y tomamos un triple de de Nacho Varela, que coge dos veces responsabilidad. En la acción siguiente, otra vez, una otra triple, y ahí el partido ya se puso a tres otra vez. El baloncesto hoy es tremendo, ¿no? Juega así en un ritmo muy alto, y las balas de tres puntos hoy, donde casi todos los jugadores son perigosos. Creo que Nacho coge la responsabilidad, se sintió confiante y al final ahí, pero, como he dicho antes, el equipo supo, ok, tranquilo, vamos adelante, vamos ahí, vamos, vamos a atacar, vamos a hacer las cosas que estamos planificadas, por eso contento. Sí, Nacho, tomo la responsabilidad porque algún otro tirador le quitaste esa posibilidad de que tirara en condiciones a Deixon en concreto, ¿no? Vuestra defensa impidió y, de hecho, baños de los tiros tífonos y lo cojo. La posición, incluido el último que hizo, a falta de seis segundos, que no esperó a recorrer al reloj, pero se dio que muchas veces le negabais la posibilidad de un buen tiro, ¿no? Eso, es que el baloncesto es un juego un poco, ¿no? El cobertor corto, ¿no? Tira de una parte, descobre la otra. Cobre una, descobre la otra. El baloncesto es bonito por eso, ¿no? Entonces, sus variantes, sus variables, justamente, estamos, obviamente, sabemos que Davidson era el jugador seleccionado para hacer este tipo de tiros al final del partido, y estamos enfocados, habíamos preparado el partido sabiendo de esto, y al final, bueno, por el talento del jugador de Nacho, lo felicito, ha hecho una gran partida, y nada, pero, insisto, habíamos tenido la cabeza en el lugar y seguimos adelante. Contento por la victoria, pero en esta liga no podemos nos quedar contentos por mucho tiempo, ¿no? Ahora mismo ya hablé con los chicos, los felicito, muy contentos, orgullosos de ellos, de lo que han hecho aquí hoy, pero ya, a partir de ahora, de la ducha, ya pensé en recuperarse, tenemos un partido el martes de Copa, luego un partido en casa, contra Viedo, o sea, tenemos ya que pensar en el próximo. ¿Listo? Perfecto, pues muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.